¿Cómo va a poner la dirección? No, pues usted pone la dirección de mi casal en Google Maps Heavy, heavy, heavy Ay, gonorrea ¿Será que se va a formar un mierdero? ¿Será que se viene algo duro? No, póngale que mañana todo está prendido fuego, pa ¿Cómo así? ¿Usted cree que si Arcángel estuviera apagado, como dice la gente, ese marica no estuviera generando el mismo? ¿Qué mierdero que está generando? Vea, vea Según me dicen, estas son dos más enamoradas Decían, ¿cuál está más linda? Dos tiraderas en una semana, díganme Rochi, Arc ha sobrevivido a muchas leyendas Yo soy tú y aprendo a elegir Qué guerra pelear Ay, parce Yo siento que uno tiene que saber a quién responderle, pa La verdad Y realmente, Cucho, de verdad, Arcángel no es ningún huevón Ese marica tiene sus armas Ese marica tiene sus barras doble filo, pa Es que ustedes dicen, ey, suave, suave, suave Ese man tiene sus barras doble filo Él sabe cómo es la vuelta Acabo de... No, ojalá ¿Te imaginas que tire a Anuel? ¡Anuel! Demuestra finura y tira mañana Por lo menos Si ese marica tira mañana Uy, pa Y demuestra lo que es Pero la probabilidad de que tire mañana Es muy baja Ya, ya está haciendo live el dominio A ver, a ver ¿Por qué no me sale el live? Es que Instagram de Herrera también está tirando Venga Ey, lo de Herrera ya es un meme, brother Ah, ah, ah Vamos a ver Mientras se prende esta vuelta Escucho, ya lo de Herrera es un meme, mi bro Eso, parce Esto es un meme Parse, ¿qué se sentirá que el productor Que el que le haga la pista Que masteriza todo Que el que toca el acordeón Que el que toca el piano Que los familiares de él Que el que está atrás de él Que él mismo Que la cucha Sepa que esa gonorra es un meme Y no se lo quieran decir porque lo quieren O sea, ¿cómo puede uno sentirse así, weón? Real, o sea, vamos a ser conscientes Ustedes no creen que esto ya es una obsesión, mi brother Que esto ya es un problema, papi, de psicólogo De verdad, yo lo digo en serio Esto ya es pesar Ya da pena, weón Se los juro Yo todavía no entiendo ¿Qué persona puede seguir un personaje como ese? Que supuestamente es tan creyente de Dios Que yo no sé qué Qué buena vibra ¿Cómo es que de cuatro canciones me ha dedicado tres? ¿Qué es? Ah Este, la carrera musical de este marica gira alrededor mío ¿Qué es eso, mi brother? El pelado tiene problemas O sea, yo entiendo que muchos Creadores de contenido están desesperados por Es que, papi, mira Es que la H va antes de la W Ustedes creerían que yo, mi sano juicio Sería capaz de Darle tanta atención a una persona Hasta el punto de ponerlo, weón, en mi biografía Pa, ustedes no creen de verdad Que eso es un problema mental, mi brother O sea, de verdad, de verdad Se los juro que Esta vez no estoy hablando feca Que no estoy charlando Estoy diciendo de verdad Se los juro de verdad Que yo siento que yo Esto ya es un problema Mental De verdad, eso es un problema Ya gonorra Que necesita Ayuda Uy, qué heavy, weón Heavy, heavy Escucho lo que pasa con el pelado No, miren que no me sale el dominio No me sale el coso O será que ese marica Está enamorado de mí, weón Una cosa rara, extraña Gracias por la suscripción Papi, empezando porque yo ni siquiera Ese marica de crear tista, weón Lo que sea Uy, pa, yo nunca lo voy a entender Nunca Pero bueno Son cosas que pasan Que se encienda esto con horrea No Que se encienda